La Asociación Nacional de Provisionales de los Recuarios AMPA quiere aclararle al país e informarle a todos nuestros profesionales de los recuarios que para este lunes 24 se está convocando a unas elecciones que tenemos que es improcedente porque lo están convocando, una supuesta comisión electoral creada por el Ministro de Agricultura, la libertad. Hacemos un llamado a todos nuestros profesionales de los recuarios que la AMPA no está convocando a elecciones, que los profesionales de los recuarios no pueden dejarse confundir ya que esta convocatoria es ilegal y atenta a la unidad de la AMPA. La AMPA pone en juego nuestra unidad y la AMPA no puede permitirse, nuestros profesionales en especial, a que la AMPA sea dividida por pretensiones de un funcionario que entiende que tiene que asumir el control de la AMPA a cualquier costo. Nosotros reiteramos un llamado a nuestro profesional y al Presidente de la República que intervenga para que el Ministro de Agricultura saque su narice de la AMPA, una institución con 52 años de fundada y sus elecciones debieron efectuarse el 14 de septiembre y por la intromisión del Ministro de Agricultura no hemos podido realizar elecciones. Hacemos un llamado a todo el que incide en nuestra institución a que nos aboquemos a respetar el acuerdo que se firmó el 30 de agosto, que se eligió una comisión electoral consensuada y sobre esa base debemos trabajar, sobre esa comisión electoral consensuada, que ese acuerdo también incluye la reposición de todos los técnicos injustamente carcelados y corregir el Decreto 181-22.